Quiero que te cruzco y te voy a decir Si estás, te verás que estás bien suena Tienes un cuerpazo, estás bien chula Es preciosa, tienes un culazo Estás tan hermosa, es tan linda Si me enamoré, tienes un Estás tan hermosa, creerá tu cintura Estás tan dulce, eres una tienda Estás tan hermosa, creerá tu cintura Estás tan hermosa, eres tan preciosa Yo me enamoré, tienes un cintura Que me enamoré, tienes un culazo Estás tan hermosa, eres tan hermosa Estás tan hermosa, eres tan preciosa Yo me enamoré, tienes un cintura A mí, eres tan preciosa Cintura, tienes un cintura Estás tan hermoso, es un cuerpazo Estás tan hermosa, tu Estás tan hermosa, tu